Se llama a través del vaso mi primo Quisiera morirme de una buena pedaz Porque este de amar te vendrá con problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Quisiera morirme de una buena pedaz Porque este de amar te vendrá con problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Lo que tú me hiciste lo peor que he vivido Ahí se canta parejito como dice Dime cantinero A los cuantos trago Ella me cambió Hoy quiere volver que se vaya Porque yo no quiero Recordar sus besos A través del vaso Porque como loco La sigo queriendo Y el grito de Ciudad Victoria Y estos son los vencos Dime cantinero A los cuantos trago A los cuantos tragos Ella me cambió Hoy quiero volver que se vaya Porque ya no quiero Recordar sus besos A través del vaso Porque como loco La sigo queriendo Ya que estamos centrados En estas melodías Vamos a cantar Otro corridazo Que les gusta mucho La raza Si les gusta Se pegan un grito Que se oiga hasta el Meritito Linares Nuevo León Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te trata muy bien Un amigo se metió A la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene dinero De sobra Por costales Que van a perder Si eres pobre Te humilla la gente Si eres rico Te trata muy bien Un amigo Se metió A la mafia Porque pobre Ya no quiso ser Ahora tiene dinero De sobra Por costales Que van a perder Todos le dicen El tentario Por la joya Que brilla en su pecho Ahora todos Lo ven de frente Se acabaron Todos sus desprecios No es buen Que traigarlos De baño Y al momento En el signo De preso No persigue El gobierno De abacho Pero no deja De trabajar A los ángeles Va cada rato Y regresa Con un mineral Él recibe Ordenes Desde arriba Y las cumple Como deuda Y ese grito De los borrachos Al peligro Ya se acostumbró Y por eso No le terminara En un coro Ensepacía Tranquilo Por Tijuana Y por Guadalajara Por Los Ángeles Y San Francisco Y también Por Las Vegas De Bada Con la mafia Se hace nada Divero Pero se necesita Valor Porque aquí No hay ningún Parentesto No se permite Ni un error Siempre se anda Grifando el pañeto Con las leyes O con el patrón Y para que le siga bailando Se llama El Camello Mi Primo ¡Uh! ¡Ele! ¡Uh! 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 ¡Muévala, ¡muévala! ¡Eh! ¡Juntese! Corregela y su mami y así suena 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 y así y así suena y así suena y así y así suena y suena y suena y así 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 y así y así suena y así y así suena 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 y así y así suena y así 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 y así